Hoy en Te Digo Cómo Se Hace Extra vamos a hacer nuestro primer Super Unboxing. Quédate y descubre todos los materiales y herramientas que utilizamos en nuestros vídeos. Te digo cómo se hace. Extra, extra. Te digo cómo se hace, extra. Pues eso, extra. De la mano de materialescolar.es nos han llegado al estudio un montón de cajas llenas con los materiales y herramientas que más utilizamos en nuestros vídeos. Aparte de todo esto, también nos han regalado un cupón de descuento para todos nuestros suscriptores. Así que si estás interesado en comprar cualquiera de los artículos que veas en el vídeo u otros, tenéis un enlace a materialescolar.es en la descripción del vídeo. Debajo de este enlace veréis el código que podéis usar para el cupón de descuento. Y ahora vamos a ver qué contienen las cajas. Como ya sabéis, en Te Digo Cómo Se Hace casi siempre utilizamos en nuestros vídeos materiales reciclados como cartones, plásticos, papel, etc. Para trabajar con estos materiales utilizamos principalmente herramientas de corte, adhesivos, marcadores y algunos instrumentos de geometría como pueden ser reglas, escuadra, cartabones o compás. Aparte de todos estos materiales, también usamos materiales de manualidades que combinados con los reciclados nos permiten crear todas las cosas que podéis ver en nuestros vídeos. Para el proceso de creación de los proyectos, utilizamos cuadernos y una pizarra donde antes de empezar con los prototipos, lo planeamos todo. A continuación vamos a ver con más detalle de qué estamos hablando. Las herramientas de corte que usamos son principalmente cúter de precisión para recortar cosas más complicadas y cúter de hoja ancha para el resto de cortes menos delicados. Todo esto lo hacemos sobre planchas de corte para no dañar la superficie donde estamos trabajando. También utilizamos tijeras de varios tamaños para recortar, papel o cartulina y una de acero para las telas y otros materiales. Para hacer los cortes rectos y más precisos usamos regla, escuadra y cartabón. A continuación vamos a ver los adhesivos. Los que más utilizamos son cinta adhesiva de distintos tamaños y colores, pegamento instantáneo, pegamento de barra y como no, silicona caliente. Algo que también utilizamos mucho son lápices, marcadores permanentes de varios colores, bolígrafos y ceras de colores o crayones. Para desarrollar nuestros proyectos y tomar nota de nuestras ideas usamos cuadernos lisos o con cuadrícula. Para imprimir las plantillas lo hacemos en hojas tamaño A4. Recordad que todas las plantillas que podéis descargar en los enlaces de nuestros vídeos están preparadas para imprimir a página completa en este tamaño. Otra de las cosas que usamos en el proceso de creación de nuestros trabajos son tizas blancas y de colores, con las que dibujamos y exponemos nuestras ideas en una pizarra. Para decorar nuestros trabajos también utilizamos cartulinas de colores, también metalizadas y goma eva o foami. Y por último una de las cosas más usadas en nuestros vídeos como son los bajalenguas, las gomitas elásticas y distintos tipos de maderas y palitos. También necesitamos pilas para hacer funcionar nuestros mecanismos. Y estos son los materiales y herramientas que combinados con los materiales reciclados utilizamos en los trabajos que podéis ver en nuestros vídeos. Hasta aquí este super unboxing que ha sido posible gracias a la colaboración de materialescolar.es. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo.